Hola amigos de YouTube, hoy estamos de Crézaro para el mundo, estamos comiendo las tocas, pero no, dije Dorio. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, hoy estamos en San Juan del Río, en un lugar de comida deliciosa, hoy nos vamos a diseñar las tortas de honorio, una tortas muy famosa, es aquí, carnitas, de carnitas con aguacete, miren nomás, vamos a ver, miren nomás que chula. Y venimos aquí porque es un lugar que tiene mucho tiempo, ya tiene mucho tiempo existiendo, y si vienes a San Juan del Río tienes que probar esas tortas, están con madre. Estoy preguntando dónde podríamos ir a desayunar, dónde podríamos comer algo delicioso, algo que sea de aquí de San Juan del Río, para San Juan del Río, y nos mandaron para acá. Ahora les voy a mostrar unas imágenes mamalonas de las tortas. Van a decir ustedes, ¿saben qué? Tortas de carnitas en todos lados, y si, o sea, San Juan del Río no se caracteriza por las carnitas, que las carnitas sean el platillo principal. En México, el platillo principal son los tacos, ¿no, Chema? Sí, la verdad. Chema, acá va a darnos un dato muy cabrón, un dato cultural muy chonche para ustedes, apúntenlo. Porque casi todos comen tacos. Los tacos nos encantan. Como les estaba diciendo, aquí en San Juan del Río, las carnitas no es la comida principal, o sea, no es el antojito principal, pero estas tortas tienen tantos años, tienen tanta fama que son especiales. En la mayoría de los lugares que llegues, hay carnitas, pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recuerden que vamos a estar ahorita tomando lugares donde, aparte de que sea rica la comida, ya es tradición, ¿sí? Es la tradición. Y aquí en San Juan del Río, las tortas de honorio ya son tradición. Bueno, acabamos de salir del restaurante, mi papá anda aquí. ¿Y, Raza? ¿Cuántas trampabocas? Acabamos de salir de las tortas de honorio y están con madre, están riquísimas. Chema, tu comentario para los amigos, ¿de qué etapa para el mundo? Espero que les vaya bien en la cuarentena. Ah, Chema, les decía que les vaya muy bien en la cuarentena. ¿Y de las tortas? ¿La opinión de las tortas? Están bien chidas. Están bien chidas, sí, están muy ricas. Por algo han durado tanto, por algo son tan famosas. Les recomendamos, vénganse a la torta de honorio, están con madre, riquísimas. ¿O no, Chema? Papá, nos van a censurar YouTube. ¿Nos van a censurar YouTube por decir con madre? Tienes razón. Están muy chidas. ¿Va que va? Así que amigos, seguimos en esto, porque hoy estamos engordando con los Andrade de Querétaro. ¡Para el mundo! ¡Uy! ¡Uh! Gracias.